¡Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsala! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno, lo primero de todo, quitarme este micro, que lo tenía para hablar por TSE Y lo segundo, estamos saliendo del vendedor, como ya sabéis, y nos vamos a dirigir, un segundito, déjame bajar, para marcar en el mapa Nos vamos a dirigir a casa, me habéis dado un montón de coordenadas nuevas de vendedores nuevos Le echaremos un vistazo, pero hoy no, mañana, ¿vale? Ahora nos vamos a ir para casa y vamos a intentar atravesar por aquí por la nieve Por cierto, a ver, muchos me habéis dicho, bueno, lo primero, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los que os habéis preocupado por votarme En la votación de, bueno, del foro oficial de 7 Days to Die, me cago en la leche, me cago en la leche, ahí Vale, muchísimas gracias a todos, sois la hostia, sois la hostia gente A ver, es casi imposible que gane, ¿vale? Básicamente es casi imposible, porque además esto es como en la Champions, ¿no? Es, es donde te toque, en la, lo que te toque, pues ahí te jodes y ahí te quedas Y yo he tenido mala suerte y el primer grupo que me ha tocado, pues me ha tocado ya con uno de los favoritos Por no decir el favorito, que es Game4Kicks, que, que bueno, ya veis, los que habéis entrado a votarme Ya veis como, como están las votaciones Luego, eh, el Vanlish, ¿vale? Que es otro, eh, que no es youtuber Es, es un motero twitchero, le llamo yo, ¿vale? Es de, solo retransmite en Twitch Eh, y ha hecho un directo en el cual, pues, spameo en el directo, lógicamente, ¿vale? Yo ahí no digo nada, por cierto, llevamos la luz del casco apagada y la luz de la moto también Eh, spameo en Twitch para, para que le ayudasen, lógicamente, igual que yo lo dije en mi vídeo Pues él lo hizo, pero a través de Twitch Lo cual, pues eso le dio un montón de votaciones, al momento le entraron un montón de, de votaciones Adiós moto, adiós yo y adiós mi puta calavera Y aún encima, con el nota este aquí detrás Tú Uh Qué hostia nos acabamos de dar, tú Vale, eh, eso Y aún falta, vale, aún falta que ese todavía no se ha proclamado, pero se proclamará Jam, vale Jam, eh, tiene 2,7 millones de suscriptores Y de hecho, esta noche es raro, porque tenía un directo programado para las 12 de la noche Y a las 4 de la tarde, tenía 14 espectadores esperando ¿Estamos locos o qué? Eh, y ese tío no se proclamó, de momento, o sea, no, no dijo nada No sé si es porque no está al tanto de, de que está incluido en las nominaciones Si es porque no le interesa, si por qué, pero no se proclamó Ahora ese tío, como lo diga en un vídeo, pues, GG Eh, básicamente, o sea, eso va a subir como la, como la crema Por tanto, ahora mismo estoy en... Tercera posición Vale, mi única posibilidad sería superar al Van Leash este Y quedarme en segunda posición antes de que el Jam este se proclame Y empiecen a subir los votos Y aún así, solamente pasaría de una fase, vale ¿Qué quiero decir con esto? Eh, con esto quiero decir que muchísimas gracias a todos Vale, y que para mí simplemente estar en esa lista Me cago en todo lo cagable ¿Pero qué coño? Para mí solamente estar en esa lista para mí ya es, eh, básicamente la hostia Vale, porque tenéis que daros cuenta que esa gente es... Estamos hablando de una lista a nivel mundial Y no a nivel europeo O a nivel casero, por decirlo de alguna manera Sino que es a nivel mundial, vale Ahí, eh, hay muchísimo nivel La gente, pues, cuenta con millones de suscriptores El que menos tiene miles o cientos Eh, entonces, pues, yo qué sé Yo estar ahí, la verdad Hombre, los hay más pequeños que yo, eh También lo hay que decir La lista los hay más pequeños que yo Pero bueno, también hay gente ahí que no se merece estar en la lista A lo mejor yo tampoco me merecería estar en la lista Pero yo al menos solo subo Seven Days to Die Aparte de alguna que otra serie Pero ya sabéis que muy, muy, muy Muy de vez en cuando Hay ahí youtubers en la lista Que tienen a lo mejor cuatro o cinco vídeos de Seven Days to Die Y de los cuales, pues, tres a lo mejor Son sin audio de ellos mismos No sé, ha sido una cosa un poquito Ha sido una cosa un poquito rara El tema ese de la lista, las nominaciones y todo eso No sé, no me voy a meter en ese campo Yo solamente os quería dar las gracias Y eso, chicos Que sois la hostia Así que nada Vamos a meternos en casa Vamos a ir preparando alguna cosilla Que el vídeo ya ha empezado Vamos a dejarnos de tonterías Vamos a limpiar What the fuck Es que me venía ahí un colega Vamos a encender aquí la luz Eso es Vamos a pagar la de la moto Bien Y vamos pa' casita Ahí tenemos Si es un corredor de fútbol además, creo, ¿no? O es que veo yo mal Si, es un corredor de fútbol Y el señor, pues, está medio despistado o tonto Vale Eso pa' que vengas pa' aquí Bien, vale Otra cosilla que me habéis dicho por los comentarios Y tenéis toda la razón del mundo Todavía no he hecho el famoso ascensor que dije que iba a hacer Y tenéis toda la razón del mundo Ahora Quiero echar un vistazo A ver Dónde lo voy a hacer Porque se me ha ocurrido una idea Se me ha ocurrido una idea Pero no sé si la voy a poder llevar a cabo Vale Ya Pínchate ahí Mátate y todo eso Por cierto También otra cosa que me habéis dicho Es que Desde un tiempo para acá Se ven los vídeos con saltos O sea, se ven los vídeos con algún que otro salto Eh, sí Sí Eso es desde que se me fastidió El tema este que os dije De la capturadora Vale Ahora mismo no tengo manera de arreglarlo Porque Necesito arreglarlo, digamos De forma económica Y ahora mismo, pues, no puedo Así que en cuanto pueda Pues lo arreglaré, chicos No lo dudéis que lo arreglaré Vamos a ver Vamos a romper primeramente Esto Y vamos a mirar dónde da eso Vale, eso da Aquí Aquí justo debajo, ¿no? Vale, entonces Voy a romper eso Y voy a hacer aquí A ver, lo primero Vamos a pillar materia Vamos a dejar lo que tenemos aquí Mejoramos lo que Lo que tenía aquí Ganas de combinar Que era A ver La ballesta esta Combinarla con la mía 5,79 Nada mal Eh... ¿Qué más? Estas piezas las vamos a guardar Las papas El hops Bueno, vamos a ver Vamos a dejar aquí Esto, esto y esto Vamos a dejar aquí Las papas El hops Y... Ya... La miel La miel no sé si meterla La voy a meter aquí En medicinas No teníamos nada de miel O sea, es... Es curioso Pero es así No teníamos nada de miel Están ahí rompiendo Los cabrones Eh... Piezas de armas A esto y esto Y vamos a meter Las piezas de motosierra También Tenemos una hoja de motosierra Pero es muy, 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 muy cutre Muy, 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 muy cutre Y tampoco nos... No nos ha ido muy bien La visita al... La visita al... Al vendedor Así que... Haremos otra visitilla Yo creo sin tardar mucho Saeta de acero Vale Y estas... ¿Qué coño? ¿Qué me han roto ahí? ¿Por qué no se muere? Me ha roto un pincho ahí Por la cara, ¿sabes? Ah, porque estaba encima De un goreblock Mirad Qué hijo de la grande Al estar encima De un goreblock Joder Vale, y vuelven a venir Más zombies Y más zombies Y más zombies Bueno, pues no pasa nada Si vienen zombies Pues que vengan Vale, vamos a dejar Por ahí el dinerito Vamos a cambiar Aquí en la... Bueno, no En esta no En esta Que es la suya, ¿no? Tener esto Y Saeta de acero Para Ballesta 33 Vamos a cambiar Estas a... A puntas Y por aquí vamos a coger Los Rebars Creo que colocaré Una rampa De estas abajo ¿Qué más? Necesito esto Y necesito... Joder, me pica la... Me pica la cabeza Esto Para hacerlo así Un poquito más realista ¿Y qué más? Yo creo que ya no necesito más Así estamos listos Ah, os lo decía El tema de los saltos Creo que Lo he medio arreglado Creo No lo sé Cuando acabe de grabar este vídeo Lo sabré Vale, cuando acabe de grabar este vídeo Sabré si está Medio arreglado O no está arreglado Vale Eso es por ahí Sí Y ahora necesito Cemento Y la pistola de clavos Mirad que todo vaya bien Para no equivocarnos A ver Pistolita de clavos Eso es Y hormigón Que tenemos por aquí Así que vamos Pa'ca 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 Francisca Eh... Bien Ahí Y ahora Apuntar pa' arriba Es este de aquí Ay, madre Que me falta madera O nada A ver Vengo ahora Vale, ya estoy aquí Bueno, lo primero Quiero colocar un trusin rampa ahí Vale Ahí No, pero así no Pero colgado Pero qué haces Cago en... Todo lo cagable A ver, hombre Quiero colocar un trusin ahí Pero Lo quiero colocar Así no, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí, así Así Exactamente así Lo quiero colocar Nos quitamos esto de aquí Colocamos este ahí Y ahora Taca, taca Bien Y ahora ya Ahora viene lo peor Nos vamos Nos podemos meter la hostia En nuestra vida, eh Ojo A ver Vamos así 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 Y así Bien Otro más Ya nos acabamos de meter Un bofetón Y de momento Vamos a colocar ese Aunque ese no lo No lo vamos a mejorar Lógicamente De hecho lo podemos quitar ya Así desde aquí Podemos mejorar Esos dos Y vamos a volver a colocarlo Para no caernos Más que nada Están Están ardiendo, eh Estos cabrones Vale Vamos a ir mejorando Esto por aquí Eso es Y Vamos a Acabar de hacer Lo que viene siendo La estructura Que coño He mejorado este Sin querer Fuck Tío Joder Que no No paran de venir Zombies Chicos Dejadme en paz Coño Gordi Tío Un poquito de tranquilidad ¿No? Tengo las forjas Encendidas Sí, ¿no? A top A top No doy una Es que no doy una Por favor Joder Ahora Ya de paso Que estamos aquí Con el Gordi Deciros que esta tarde Luego haré un vídeo Anunciándolo Pero esta tarde A partir de las Nueve y media Diez de la noche Aproximadamente Tendremos Directo en Twitch ¿Vale? Gordi Me cago en tu vida Gordi Me cago en tu vida Gordi Es que tiene ahí La cabeza Se ha muerto, ¿no? Bueno, por menos mal Que se ha muerto solo Porque si Si llega a depender De que lo matase yo Tenemos ahí una Una Screamer Que está Aquí dentro Y en cuanto me vea Pues va a gritar Tío Tío No entiendo Estas Estes virotes No doy una Con ellos Y al carajo A ver Bueno, pues Al carajo Hombre, sí Tú sube ya Total Sube para arriba Ya Y listo Cazado Ya viene el señor Don Gato Qué asco Es que no dejan Trabajar a uno Venga Al suelo Hombre Venga Qué pesadilla No sé Los voy a dejar aquí Yo creo Y que se vayan muriendo Ellos solos Sí Que les den posaco Ahí se quedan No tengo ganas de Bueno, esto realmente No lo mejore mal Porque quería mejorarlo Mejoramos esto también Y ya vamos colocando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eso es Yo creo que ya Desde aquí Podremos ir colocándolo todo Así, así Esto fue mi amigo Wilson Vale, que me dijo Oye Que dijiste que ibas a hacer un ascensor Y al final no lo hiciste Bueno, pues Aquí nos ponemos a hacer el ascensor En un momentillo Tendré que romper esta escalera Tendré que romper esta escalera Y a lo mejor lo que hago Es romper este bloque Romper ese bloque Seguir la rampa Seguir la rampa Y si eso Pues así tengo la manera De subir por escalera O por rampa De hecho De hecho sí Lo que pasa es que no lo voy a romper todavía Porque estamos trabajando aquí Y a lo mejor tenemos que ir arriba a algo Así A ver si lo hago bien Eh, que esa es otra A ver si lo hago bien Que no La verdad es la primera vez que lo hago Hombre, es muy sencillo No tiene mucha No tiene mucha ciencia Pero yo que sé Me puedo equivocar Somos humanos Pues nos podemos equivocar Os decía Ya os lo dije No, lo del directo Hoy A partir de las nueve Más o menos Nueve Nueve y media Diez ¿Vale? Un directillo en el canal de Twitch Por si os queréis pasar por ahí Eso sí Acordaos Que no se puede venir a mis directos Sin cerveza Tenéis que veniros con cerveza Los mayores de edad No me vayan a decir después Que estoy incitando a los menores A tomar alcohol Y la liemos parda aquí Porque últimamente Youtube está Que no hay Está de mira A mí no me toques, eh La gente todo le parece mal Bueno, pues nada Seguimos aquí con nuestro ascensor Y con nuestros amigos Vale En cuanto tenga la estructura Más o menos lista Pues os aviso Porque Vaya tela Vale, ok Pues vamos a ir rompiendo esto Así Y a ver si La idea que tengo Vale Para este Para lo que acabo de decir Os supongo que sí, eh A ver Eso roto Menos mal que tenemos Un pico Y una habilidad Innata Para romper hormigón Mirad como baja Madre mía Qué gustaco Y eso que tenemos Un pico 381 Esto le ponemos Un pico 600 Y a Dios mío De mi vida Se comen los bloques de hormigón Que me río yo De ellos A ver Hay que romper este Ahí está Venga Y hay que romper Este Vale Vale De hecho Teníamos aquí Un bloque Sin mejorar Porque ¿Qué pasa? Ah, que no tengo Carpenter Kids Vale ¡Lol! Que estoy a cero de comida Tú Pero cómo no me decís nada Sois malas personas, eh Qué cabroncetes Estabais ahí Todo callados Y yo aquí A cero de comida Pues esto que nos va a ir Dando vida Y nos va subiendo La comida poco a poco Y nos vamos a comer Otra de estas Vale Y ahora ya Nos ponemos a beber Que nos vamos a beber Pues mira Un té rojo Que nos da un poquito De wellness Y té de vara de oro También que tenemos Por aquí Que nos va a dar Otro poquito De wellness Y yo qué sé Pues uno de estos También ¿Por qué no? Nos da un poquito Más de wellness Y tú también Venga, va Así un pupurri De zumos encima Tenemos Hasta el bufo De la cerveza Dios mío Que me ha traganto Vale Y seguimos a lo nuestro No he cogido Los Carpenter No he cogido Los Carpenter Kids Estoy muy mal Estoy muy mal Chicos Estoy fatal Bueno, la verdad Es que es muy temprano Vale Son las 6 y 25 De la mañana Y aquí estoy grabando Y de aquí tengo que ir Para una obra Y la verdad Es que Estoy pensando solamente De que tengo que ir Para la obra Y me está Me está dando La pereza padre La verdad La pereza padre Pero bueno Es lo que hay Chicos Es lo que hay Vale Pues ya tenemos aquí Esto más o menos Preparado Vale Mejoramos así Entonces Aquí Dejaré Una puerta Para poder subir Por aquí a mano Si queremos Y aquí A ver Tú para arriba Tú para aquí Y aquí Ya podré Hacer esto Que es lo que quería Para juntarlo Con mi estructura ¿Eh? Incluso Como aquí voy a Poner La puerta Ni que sea Pues también Podemos cerrarlo Hasta aquí ¿No? Y dejamos ahí Una puerta Queda un poquito Así más Más Pro ¿No? Más pro Llegamos por aquí ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis chicos? ¿Cómo lo veis? Bueno si Si me contestáis Me para el corazón O sea Si realmente Escucho vuestra respuesta Tendría que dejar Youtube Porque sería un problema Muy grande Para mí eso Escuchar vuestra respuesta Ahora así Bueno Vale De momento Lo voy a mejorar así ¿Qué coño? Venga A tomar por saco Sin pensárnoslo No hay dolor No hay dolor Venga Que no hay dolor He dicho Dale Vamos Zuro Ala A tomar por saco Venga Listo Aquí tenemos la puerta Para entrar aquí Y aquí tenemos la puerta Para subir para arriba Vamos a terminar De hacer eso de ahí Bueno aquí Voy a Yo creo que voy a taponar aquí Bueno de momento Voy a dejarlo así ¿Por qué? Porque es que así llego Choco contra ahí Y no me hace falta Estar calculando Para hacer el giro Choco y giro Y punto Sin más Vale Vamos a meternos aquí Son cosas mías No me hagáis caso Así 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 Y así Así Y así Y aquí no lo cerraré Porque aquí haré como Yo que sé Como los ascensores estos De los edificios Les pondré Les pondré cristalería Ahí Para subir por aquí Como si fuera un cristal Y tal ¿Eh? Vale Bueno a ver Lo importante No recuerdo Hasta dónde Tengo que colocar Las Las estas ¿Eh? Bueno Creo que es hasta arriba De todo El tema es Colocar No sé ni si las estoy colocando Al sentido que las tengo que colocar Eso tendría que mirarlo Después Puede ser que no ¿Eh? Puede ser que no A ver si no me mato Vale Bien Bien Y bien A ver Es que no No sé Yo No confío plenamente En mí No confío plenamente En mí Porque es la primera vez Que lo hago Y aunque debería ser Muy sencillo Vale Vamos a coger Esto Ahí ya tenemos Una Así Y así ¿What? Espérate 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 Ahora sí Vale Pues vamos a Mejorar este Y este En vez de madera Pues lo mejoramos No pasa nada A ver No me acuerdo Cómo era el tema Sé que era así Vale Nos metíamos aquí Y ahora Le dábamos Ahí está No sé lo que he hecho Vale Creo que era solo saltando Pero Creo que abrí aquí una Con puerta sin querer No Cerré esta Bueno pues ahí está ¿No? El ascensor Por decirlo así Nos agachamos Nos metemos aquí Y ahora aquí simplemente En principio No sé No sé qué pasa Deberíamos subir Automáticamente ¿Será porque tengo que cerrar Esta chisma? La cerramos Y ahí está Sí señor Cerramos la compuerta Le damos a saltar Y nos encontramos ya Arriba En el piso de arriba Teníamos que darle aquí Una A ver Os lo repito Que es que ya no me acordaba Cómo funcionaba Tenemos la trampilla ¿No? La abrimos Nos metemos dentro Cerramos la plantilla Y le damos a Saltar Y automáticamente Estamos arriba Luego lo de bajar Pues tengo que hacerlo De otra manera Con Idle Bails Por ahí Por algún lado Pero bueno Ahora ya tenemos Nuestro ascensor preparado ¿Eh? Así que Vamos a Eh Yo creo que lo cerraré Por aquí también Lo cerraré por ahí Sí Queda más bonito Cerrado Eh Que nadie vea Lo que está pasando ahí Lo cerramos desde ahí Ahí Vale 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 Y vale Así No se ve Eso es Y se acaba de hacer de día Ahí está Y ahora vamos a colocar Las puertas De nuestro ascensor Ahí La prefiero aquí Y esta Ahí No Ay Dios mío La que acabo de liar No Esta puerta no era ahí Hay que romperla Hay que romperla Bueno de momento Eso lo voy a dejar sin puerta No vaya a ser Y nada No sé las veces Que le usaré Pero bueno Lo tenemos Tenemos el ascensor ¿Eh chicos? Vale No ha sido un tutorial Realmente De como se tenía que hacer Pero bueno Yo creo que según lo fui haciendo Fuisteis viendo como se hacía ¿No? Simplemente Hacemos un cuadradito Vamos colocando Una Acabo de abrir una Compuerta Pero no sé ni cual Voy a echar un vistazo Eh Eso Vamos colocando Compuertas En serio ¿En serio he abierto La de abajo Desde arriba? ¿Sí? A ver Esto está cerrado ahora Espérate ¡Ay Dios mío! Que abro la de abajo Desde arriba Bueno Está bien Curioso Pues eso Nada más Colocar un hatch O sea Una Una compuerta En todo Cada uno De los De los huecos Que hay Y ya está No tiene más Ciencia No tiene más Historia No tiene más Complicación Lo que sí Vamos a colocar aquí Una para no caernos Y luego pues aquí No sé lo que voy a hacer Pero de momento Vamos a Sacar esto de aquí No No hace falta Tenemos hormigón De sobra Y aquí ya tenemos Lo que nos interesa Listo Así que Nada Vámonos para arriba ¿Qué cojones? Me ha echado ¿Por qué? Ay 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 Que lío Ay Que lío Ay Que lío A ver Esto sería mucho más útil Para estructuras Mucho más altas ¿Vale? Mucho más altas Sería mucho más útil Para este tramo de aquí Realmente casi me renta más Subir por las escaleras Que Que subir por el ascensor Pero bueno Yo que sé Para eso está ¿No? Esta mariconada Que hicimos aquí Al final No me ha servido de nada O si No sé No sé Y me gustaría Preparar una nueva Estructura O Algo así Para Para zombies Pero Hoy no Hoy no me apetece Ponerme a construir más No sé lo que nos queda Para la siguiente horda Dos días ¿No? Dos días Nos quedan Para la siguiente horda Y la horda del día 28 Que es el día 28 No la horda Creo Si La horda del día 28 Debería ser una horda más Más decente ¿No? O eso espero O eso espero Bueno a ver Vamos a ver Vamos a ir guardando Cosillas por aquí Vamos a ir guardando Cosillas por aquí Y A ver que A ver que decidimos Hacer ahora Voy a A darme un respiro A pensar un poquito Y ahora miramos Y decidimos Que vamos a hacer Con nuestra vida Vale Ya sé lo que voy a hacer Me voy a ir Por gasolina Estamos haciendo Luceros del alba Para combinar Con el nuestro Y ponerlo en nivel El máximo posible Y me voy a ir Farmear gasolina Porque quiero hacer Eh Trampas de pinchos Y para ello Necesitamos parrillas 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 Las parrillas Eh Bueno Aparte de que se hacían Abajo en la forja Voy a dejar Haciéndose Unas cuantas A ver Y a ver que A ver que pasa Vamos a ver Joder macho Ahí 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 No 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 La forja Está Para aquí La forja La forja está Para aquí Y vamos a irnos A la ciudad La que está Haciendo metales Esta de aquí Que ya tiene las 100 barras Que las podemos ya colocar Y ahora vamos aquí A poner A hacer parrillas Novelas de parrillas Que podemos hacer Vamos a hacer 100 parrillas 100 Si Suficiente 100 parrillas Y ahora necesitamos Vamos a mirar A ver lo que podemos hacer Aquí también Que a lo mejor Aquí hay cositas Interesantes Una jeringuilla En la forja Para hacer una jeringuilla En la forja Ojo ahí Ojo Vale No veo nada más Interesante aquí Y en estas de aquí Tenemos plomo Y Me gustaría Sacar Bullet tips Punta de bala Ah claro Necesita clay Todo esto Necesita clay Coño Es que estoy Estoy en la inopia Esto sigue sacando aquí Cemento Como si estuviese loco Lo vamos a poner A sacar el resto De cemento Que le queda Y a esto también Pronto tendremos Que ponernos A minar A minar Como locos Para el próximo capítulo También me miraré Los vendedores Que me habéis marcado Vale Porque hay varios Que me habéis marcado Vosotros Le echaré un vistazo A esos vendedores E iremos a Echarles un vistazo A ver que se puede hacer Con ellos Que se pueda hacer Con esos vendedores A ver si tienen algo Algo chulo Voy a tirar para abajo A ver si no viene ahora Ninguna screamer A tocarme las narices Ahí Y vamos a ir colocando Verjitas de estas Tomolonas Ahí 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 Y vamos recogiendo Ya Los Eso es Eso es Vamos recogiendo Ya los rebar Que ahora Ahí ya no Pintan nada Y tenemos que hacer Una reparación De la De la base También ¿Eh? Tenemos que hacer Una buena reparación Esto está Hay zonas Que están Bastante tocadas Vale Y vale Y ya aquí Pues Ahí Y ya viene ahí Una screamer Como no Y yo no estoy mirando Para abajo Y me la va a meter Me la va a meter O sea Me la va a dar Perdón Mírala A ver Que tipo de De horda me envía Bueno Lo primero Vamos a matarla Señorita Mueras usted Vale Y ahora Lo siguiente Mirar a ver Que nos ha traído Poca cosa O sea La cosa realmente No Esta Esta cuando me da Me estunea 100% La hijaputa Y este Bueno ya sabéis Este me da la hostia Desde Miami Mírala Mírala Me da la hostia Desde Miami Me deja infectado Que asco No tengo vendas Encima Tengo nada más Que el botiquín Así que Nos la estamos jugando Un poquillo La verdad Porque este cabrón Me puede estunear En cualquier momento O el gordi Me puede meter Un bofetón Ay Coño Vamos a darle A este Un poquito De Ballestita Que les hace Muy bien Ahí Ballesta Para ti Uno menos No le doy Ni queriendo Que malo soy Con la ballesta Coño A ver gordi Venga al suelo A ver Es que ese Lo que me jode De este Es que te da Te da el bofetón Desde China Y sin empezar La animación No le ves la animación Y te da la hostia Míralo Y ahora no me da Y ahora no me da O sea Ahora lo tengo al lado Y no me da No sé Es un zombie Muy raro Desde luego Vale Listo Aquí tendría que haber otro Que no tiene nada La screamer Que nos trae Un poquito De comida Pues nada Seguimos a lo nuestro Seguimos colocando Nuestras barritas Ahora ya tengo que volver A darle El sentido Que era ese Eso es Y seguimos Colocando Barritas Aunque esta no es Nuestra estructura Ni va a ser Nuestra estructura Pero yo Por lo menos La voy a dejar Ya lista Ahí Ahí No me gusta Dejar las cosas A medias Así que Por lo menos Terminarla Madre mía Estamos Muy 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 alto Esto no O me lo parece a mi Está alto de cojones A ver What Ahí estamos Vale Y Siguiente paso Sería Hacer la La nueva La nueva estructura Anti Coño El trus El pincho Pinchate otra vez Si eso Ahí La otra El siguiente paso Sería hacer Lo que Lo que os digo La estructura De La nueva estructura Anti-hordas Ahí Guapa Tomolona Vale Así Y así Yo creo que por aquí Ya no suben Por culpa del Este No me subirán Ahí arriba Les pondré una barra Por si acaso Supongo que no Al puente no subirán ¿No? A ver si se me van a subir Al puente y la liamos Bueno Voy a saquear a estos Muchachos Para limpiar Mi Mi base De zombies Oye Lo que tengo es que Importante Reparar pinchos Que casi estoy Esperando Que me los rompan O sea Ojo ahí Lo tengo todo hecho una mierda En verdad Lo tengo Antibióticos Hace que no veía un antibiótico No sé Ni el tiempo Ya No sé Ni el tiempo Que hace Que no veía yo Un antibiótico Vale Había otro Gordi Por aquí No sé Ni dónde está El señor Este Y la Screamer Ahí está Y ahora Nos haría falta Limpiar esto Eh tío Porque al final Al final Lo vamos a liar Es que aquí Se acumulan Los hijos de puta Vale Esos de ahí Los puedo coger Desde abajo Pero no los puedo limpiar Vale Una boina De fito Y fitipaldi Vale Y desde aquí No llego Sí Pero no sé Si llego a limpiarlo Sí Bandera Y usted También Vale Maravilloso ¿Otra? No hombre No Tu vida ¿Dónde estás? Paso aquí Pasa aquí Ja puta Ahí Venga ¿Dónde están? No me apetece mucho Enfrentarme a esta gente Ahora eh Así que me voy Para arriba Ya que se mueran Con los pinchos Y a tomar por saco Venga Hola Chao amigos Eh Os dije que Sabía lo que quería hacer Pero realmente Me he olvidado Ah sí Coño Farmear gasolina Tú calla Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a La ciudad Y Farmeamos Gasolinilla Que nos hace falta Para hacer las trampas De la nueva estructura Vale Vale Pues nada Os dejo un ratillo Que voy a colocar Todo esto Y nos vamos Para allá Vale Me estoy haciendo Una cosita Que tenía Ganas de hacer Hace Hace tiempo Vale Y todavía no la hice Y para ello Necesito Quitar este motor A ver Necesito Sacar este motor De aquí Volver a colocarlo Para coger Esa gasolina Como vamos a ir Farmear gasolina No es una cosa Que me importe Dejar la moto Esa sin gasolina Y Vamos a A subir Bueno Pude subir por el Last sensor Pero yo que se Es la costumbre No Nos estamos haciendo aquí Eh Una puerta de almacén Que ya la tenemos Y nos están saliendo Ahora mismo Las Las Handelbars Vale Lo que viene siendo El manillar Que nos vamos a hacer Otro A ver Vente para acá Recetas Nos vamos a hacer Otro manillar De minimoto Espera Espera Vamos a recogerlo Para coger la experiencia A ver Dos Uno Eso es Y ahora vamos a ir Guardando las cositas Por aquí Por aquí Ya no tengo Focos De De moto Era el último Que me quedaba A ver Vale 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 Eso por ahí Eso por ahí Esto nos lo llevamos La madera Nos la llevamos El hormigón Nos lo llevamos Esto también Y creo que Ya lo tenemos Todo Eh Si Creo Creo que lo tenemos Todo Así que Vamos Para abajo Eh No 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 lo tenemos Todo Necesitamos La pala 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 Necesitamos Necesitamos La pala Vamos a colocar Esto así Y ahora Si lo tenemos Todo Vamos con nuestra Palita Aquí Venga Para abajo Y Donde es Aquí Vale Señor Me quiere soltar Por favor Vamos a hacer aquí Una Pequeña Entrada Así un poquito Más amplia Porque si no Es demasiado Angosto Esto Por cierto Yo juraría Que piqué Una línea Entera Más O no Era por aquí Si era por ahí Oye Si yo he picado Una línea De estas Más Bueno Bueno No pasa nada Voy a ir andando Para allá No sé por qué No sé que ha pasado Vale Yo juraría Que esto Ya lo tenía hecho Lo que estoy haciendo Ahora mismo Juraría Que ya lo tenía hecho Pero parece ser que no O lo hice Y a lo mejor Fue cuando Formate la La partida Se me volvió Un punto anterior Yo que sé Cualquier cosita Así No Fue que me quedé Sin pico Es verdad Se me acabó El pico aquí Y no pude terminar Ya me parecía a mí Que esto lo tenía Lo tenía ya hecho Bueno Pues voy a ampliar Esto un poquito más Por aquí Así Que se vea así Un poquito alto Eso es Y eso es Así Todo muy bonito A ti te tengo que romper también Vale Así Incluso Vamos a abrirle Otro boquete más Ahí Y ahí Vale Ok Y ahora vamos A montar aquí La minimoto Vamos a ver Vamos a montarla así Ya Eso eh Luego ya en el otro lado Pues ya os digo Cómo hacemos Aunque no me voy a poder Bajar de ella No me voy a poder Bajar de ella Creo eh Creo que no me voy a poder Bajar de ella Porque Si No me voy a poder Bajar de ella Así que Voy a tener que ir A patita De hecho Mira Vamos a hacer Una cosa Vamos a coger Esto Vamos a coger La moto Y nos vamos a patita Y lo preparamos Todo para volver Porque es que así No voy a poder Volver con ella O sea No voy a poder Bajarme allí Con ella Lo que quiero Este túnel Me lleva Directamente a la ciudad Vale En la salida del túnel Me haré Una pequeñita habitación Donde dejaré Una caja Para dejar el loot Y en caso de que Esté saqueando en la ciudad Y necesite seguir saqueando Y tenga mucho loot encima Pues eh Me guardo Lo que sea En la cajita esa Vale Y con un par de viajes En moto Que esto lo hacemos En cero coma Eh Llegamos otra vez A nuestro hogar Y ya llevo todo preparado También No llevo la pistola de clavos Ni llevo nada Con que hacerlo Soy súper Soy un retrasado Pero un retrasado De los de verdad Eh Bueno No pasa nada Llevamos madera Llevamos piedra Lo que no llevamos Son fibras Pillamos cuatro fibras Por ahí Nos hacemos una Un hacha normal Y corriente De estas Vale Y con ella Pues al menos Podemos Podemos volver a Hacer Mejorar Lo que Lo que estamos haciendo Aunque nos va a llevar la vida Pero podemos mejorarlo Vale Hemos llegado hasta aquí Y yo Juraría Eh Juraría que detrás de esto Debería estar Eh La ciudad Detrás de esto Justo De hecho Ahí está La ciudad Vale Y salimos más o menos A la altura Eh De hecho Más o menos No Salimos Exactamente a la altura De quitado Como siempre Esta puta basura De texturas Que a mi me pone Nerviosísimo Ahí está Vale Esto lo vamos a destrozar Un poquito Para hacer la La puerta Como Dios manda Así A partir de aquí Vamos a Hacer la puerta Rompemos esto Esto Y rompemos Esto Esto A ver Rompete Vale Estoy cansado o que No La pala que está en la mierda Ya Vamos a romper así Y Así Exacto Y esto también Uy Tengo la pala en la mierda Hay que hacerse otra palita Venga Así Y así Eso es Y ahora Sería ya Básicamente Eh Prepararlo todo Pero antes Voy a picar aquí Me vais a dar Un segundito Que voy a picar aquí Y me voy a poner A hacer una habitación Vale Vale Pues esto ya está Vamos a colocar Por aquí El cofre Que le he hecho Ahí un agujerito En la pared Vale Para que se aguante ahí Y vamos a dejar De momento De momento Lo vamos a dejar Todo aquí Sin más No nos vamos a preocupar Mucho más Eh Menos la madera El hormigón Vale Esto lo dejamos Por aquí 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 Vale Listo Bien Y ahora Eh Vamos a colocar Aquí Lo que viene siendo La puertecita Vale Así Así Ahí hay que picar A ver Eso es Así Y así Y ahora Con la Con la mierdecilla Esta de De pala Pues Poquito a poco Vale Pues listo Colocamos la puerta Del almacén Eh Tal que así Ahí estamos Y cerramos Ahí Y ahora sí Ya dejamos Todo por aquí Menos el vino Ahí está Y ahora ya Coño Vaya hueco Que tengo ahí Tú Eh Bueno Eso ya lo arreglaré Y nos hemos dejado La llave inglesa En casa Para variar Bueno Pero lo que sí que podemos hacer Es coger la motica Así Y La montamos aquí Llegamos en un momentito A casa Cogemos la llave inglesa Y nos volvemos para aquí Porque no Es que bueno Realmente no venía A desmontar coches No venía a desmontar coches Venía a buscar gasolineras Así que Así que no voy a ir a casa Voy a dejar la moto ya montada La repostamos Eso es Y nos vamos para la ciudad Directamente Sin más Cierro la puerta Que escapa el gato Y nos vamos a ir para la ciudad A saquear Un poco De Un poco Un poco de De gasolina Vale Vamos a mirar ahora sí Todas las gasolineras De la ciudad Y a ver qué pasa Bueno chicos Pero eso lo vamos a ver En el próximo vídeo Recordad todos Esta tarde A partir de las 8 Bueno A partir de las 9 9 y media 10 más o menos Comenzamos Directo En Twitch Ya sabéis Sorteillos Y de risas Vale Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Dale a like Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo